¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos estos son los 6 motoristas confirmados de parte de la FIA para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y bueno, el nuevo reglamento de unidades de potencia continúa interesando a muchas marcas automotrices pero destaca una gran ausencia entre los confirmados la cual es la alemana Porsche y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno, cada vez son más los interesados en entrar a la Fórmula 1 luego del anuncio de la nueva reglamentación de unidades de potencia que se va a iniciar en la temporada 2026 y bueno, el último de ellos es la automotriz multinacional norteamericana Ford y bueno, como sabemos los de la marca del óvalo azul confirmaron su regreso luego de 22 años de ausencia en el gran circo de la mano de Red Bull Racing con quienes van a trabajar en el desarrollo de sus unidades de potencia y bueno, sin embargo Ford no es el único nuevo integrante a la lista de los motoristas que se inscribieron para la siguiente generación de motores y bueno, como sabemos la FIA reveló recientemente que el número asciende hasta 6 marcas automotrices ya en la temporada 2026 y bueno, los integrantes de la mencionada lista son estos la francesa Alpine a través de Renault, la alemana Audi, la italiana Ferrari, la japonesa Honda, la alemana Mercedes-Benz y por supuesto Ford pero también llamándose Red Bull Power Trains al mismo tiempo y bueno, con estos 6 integrantes el número de motoristas sería el más alto desde la temporada 1008 antes del cambio generacional vivido en la temporada 1009 y bueno, esto es lo que afirma la FIA a través de su comunicado estas empresas suministrarán la próxima generación de unidad de potencia Fórmula 1 establecida en el reglamento deportivo y técnico de unidad de potencia Fórmula 1 de la FIA para 2026 que está publicando la web de la FIA bueno, la mayor de las sorpresas entre estos integrantes no es ni la estadounidense Ford que ya se venía rumoreando su interés de unirse a Red Bull Racing durante los meses recientes ni Honda, quienes hoy en día no poseen a ningún equipo el que motorizar, aún así continúan presentes dentro de la lista y bueno, la mayor sorpresa ante esta lista es la ausencia de la automotriz alemana Porsche quienes no figuran por ningún lado entre los motoristas para la siguiente generación de unidades de potencia y bueno, esto no sería sorpresa si no hubieran anunciado abiertamente su interés de entrar al Gran Circo al igual que lo hicieron otra de las marcas automotrices Premium del grupo Volkswagen como es la automotriz de los cuatro aros, o sea Audi y ni si no hubieran estado muy cerca de cerrar un acuerdo con Red Bull Racing similar al que ya cerró recientemente con la marca Ford y bueno, los alemanes continúan teniendo tiempo para encontrar un conjunto al que motorizar y poder entrar a la parrilla pero hoy en día todavía no se sabe si, cómo ni cuándo van a poder hacerlo y bueno, en la lista oficial destacan además diversas cosas entre ellas se puede ver que las unidades de potencia de la marca Renault pasarán a llamarse así y comenzarán a ser los motores marca Alpine misma nomenclatura que los franceses llevan usando desde la temporada 2021 y bueno, aparte de eso, a pesar de no ser novedad continúa figurando la automotriz multinacional japonesa Honda en la lista quienes ya se sabía que era bastante posible que no tuviesen por el momento equipo al que motorizar pero luego del anuncio de Red Bull con la marca Ford esto ya es de manera oficial y bueno esto fue lo que afirmó Mohamed Benzulaye la confirmación de que habrá seis fabricantes de unidades de potencia compitiendo a la Fórmula 1 a partir del 2026 es un testimonio de la fortaleza del campeonato y de las sólidas reglas técnicas que ha creado diligentemente la FIA en estrecha colaboración con la Fórmula 1 y los fabricantes de unidades de potencia la unidad de potencia está a la vanguardia de la innovación tecnológica haciendo que el futuro de la Fórmula 1 sea más sostenible a la vez que se mantiene las espectaculares carreras y bueno, estoy agradecido por la confianza demostrada de los fabricantes automóviles líderes en el mundo por su compromiso con la Fórmula 1 con eso concluyo el mismísimo Benzulaye y bueno, aparte de eso, vemos que tampoco se encuentra no se encuentran ni General Motors ni su marca automotriz Premium Cadillac a pesar de su interés de entrar a la Fórmula 1 con la marca Andretti y bueno, sin embargo, estos ya confirmaron que su intención inicial si la FIA les concede el puesto de la parrilla será colaborar con una marca existente y no comenzar de cero con sus unidades de potencia y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao